Bienvenidos a la lección 3 del módulo 2 llamada análisis externo y DAFO. En esta lección os vamos a explicar cómo realizar un análisis del entorno tanto general como competitivo y veremos también cómo llevar a cabo un análisis DAFO. Una vez realizado tanto análisis interno, que ya lo hemos visto en la lección 2, como en este análisis externo que acabo de nombrar. En el marco del entorno de la empresa distinguiremos entre el entorno general y el entorno específico o competitivo. Los factores del entorno general son los enmarcados en el análisis PESTEL, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Dentro de los factores políticos se ha de analizar por ejemplo la estabilidad del gobierno o las políticas fiscales. En los factores económicos analizaremos los ciclos económicos, las macro tendencias como PIB, PNB, los tipos de interés. Los factores sociales o socioculturales se refieren a la demografía o estilos de vida. Los factores tecnológicos son aquellos relacionados con la transferencia de tecnología, los gastos públicos en I más D. Los factores ecológicos a su vez se analizan a través de las leyes de protección medioambiental o los residuos. Y finalmente los factores legales se estudian mediante la legislación laboral o la legislación sobre competencia, entre otros. El problema con el que una organización o una cooperativa se puede encontrar a la hora de hacer este tipo de análisis radica en el exceso de información y su coste. Además solo tres o cuatro factores de los analizados serán los impulsores de este análisis por lo que es necesario distinguir cuáles son los factores estratégicos. Junto con el entorno general nos encontramos con el entorno específico o competitivo. Este se refiere al análisis de cada sector en el que la cooperativa realice su actividad. El entorno específico se analiza mediante las cinco fuerzas competitivas de Porter que podemos ver en las diapositivas. Es un modelo que permite analizar el atractivo de un sector. La rivalidad entre competidores existentes proporciona información sobre los competidores y su posicionamiento en el mercado, de manera que permite a nuestra organización elaborar las estrategias. La rivalidad de un sector dependerá del número de competidores y su concentración, es decir, cuantos menos competidores existan, mayor concentración. También dependerá del crecimiento del sector así como del momento del ciclo de vida en el que se encuentre o el grado de diferenciación de los productos entre otros. En lo referente a la amenaza de nuevos entrantes se refiere a la amenaza de entrada de nuevos competidores, los denominados competidores potenciales. En el sector se refiere a la entrada de nuevos competidores que provoca que el mercado se reparta entre más empresas. Las barreras de entrada del sector juegan un papel esencial para preservar la cuota de mercado. Estas barreras de entrada pueden ser las economías de escala, la diferenciación de los productos o servicios, tanto real como percibida, la existencia de barreras legales o administrativas, el fácil o difícil acceso a los canales de distribución o la elevada inversión inicial, necesaria para entrar a competir. La amenaza de productos sustitutivos es la existencia de productos sustitutivos que conlleva una bajada del precio de los productos. Los productos sustitutivos son aquellos productos que, siendo tecnológicamente diferentes, cubren la misma necesidad. La empresa tiene que estar atenta a las innovaciones que hacen que el producto se diferencie. El marketing juega un papel fundamental en este aspecto. El poder negociador de los clientes se refiere a que cuanto más se organizen los clientes, más exigentes serán e impondrán precios o calidad, por lo que la empresa contará con menos margen de beneficio. La capacidad de los clientes para influir en las decisiones de toda organización dependerá del número de clientes y su grado de concentración, es decir, cuantos menos clientes existan, mayor concentración. También dependerá de la importancia que el cliente tenga para la empresa o del grado de diferenciación de los productos o servicios, así como de la posibilidad de integración vertical. Esta posibilidad de integración vertical se refiere a pasar a ejercer la actividad de nuestra organización, así como de la propia información que tenga el cliente. El poder negociador de los proveedores está muy relacionado con el número de proveedores, es decir, cuantos menos proveedores existan, más poder de negociación tendrá en cuanto a calidad, plazos de entrega, formas de pago y demás. La capacidad de los proveedores de influir en la toma de decisiones de nuestra cooperativa dependerá del número de proveedores y su grado de concentración o del grado de diferenciación de los productos o servicios, como sucedía con el poder negociador de los clientes, así como de la existencia de productos sustitutivos del proveedor o de la amenaza de integración vertical hacia atrás, así como de la importancia del producto o servicio del proveedor sobre el coste final del producto o servicio de nuestra organización. Una vez realizados los análisis interno y externo, estos se ponen en común a través del análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, es decir, el DAFO. Este análisis combina el análisis interno examinando las fortalezas y debilidades y el análisis externo examinando las oportunidades y amenazas de la cooperativa. El DAFO permite conocer la situación real en la que se encuentra la empresa y conocer las ventajas competitivas con las que cuenta para afrontar sus estrategias competitivas y corporativas, lo que veremos en la lección 4 de este módulo. Para realizar un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a través del estudio de la estructura interna de la empresa, así como de su entorno, es imprescindible comprender las acciones que se están ejecutando alrededor de la empresa y adaptarlas como propias a las necesidades y objetivos específicos de cada organización. Una vez realizado un análisis DAFO, la matriz CAME recoge todas aquellas acciones que hay que corregir, afrontar, mantener o explotar en la estrategia de nuestra cooperativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!